El amor de madre es inexplicable, es algo que sale adentro tuyo y el amor por boca es una pasión que también la llevo siempre, son muy parecidas. La pasión por estudiantes empezó desde que era muy chica. Cuando yo era chiquita y venía a la cancha, me sentía feliz también de compartirlo con mis hermanos. Y cuando llegaron los hijos fue inculcarles un poco también el amor por la camiseta de estudiantes. Que ellas empiecen ahora conmigo me hace muy feliz porque a mí me dio muchas alegrías boca. Forma parte de una salida realmente importante y compartida en familia. Me encanta ver que ellas disfruten conmigo, que se abracen conmigo, que griten un gol conmigo, que sientan la misma alegría que siento yo. Está bueno que compartamos el gusto por estudiantes. Ir a la cancha formó parte de una costumbre familiar. A todas las mamás les deseo que tengan un día bárbaro.